Yo soy una persona cuerda, culta, y tenía una relación maravillosa con mi mamá. Pero la mató. Mi personaje es Carlos Fram. Él es el que con su madre toman una decisión de tener una muerte digna. Y la historia es todo lo que desemlaza en el 2007 haber tomado esta decisión. Este personaje está en una línea muy delgada, por los estereotipos que tenemos en este país, ¿no? Por su profesión como poeta, entonces enseguida la gente en su imaginario, poeta hippie, desprendido de cuando resulta que es todo lo contrario. Tipo con una sensibilidad maravillosa. Ay, es un amor muy lindo. Como ese hombre amaba a su mamá. Yo nunca había visto una cosa de esas. Y el hilo conductor de esta película me parece muy interesante porque Carlos Fram es un ateo y su mamá es apostólica católica romana. Pero los dos hablan de lo mismo. Ella habla desde Dios, la Virgen Jesucristo, él habla desde la energía, la materia. Y los dos llegan a un momento donde sí, la muerte tiene que ser digna. Se trata de poder decidir cuándo uno se va a morir. Yo me quiero morir cuando todavía pueda sonreír. Hola Latinoamérica, soy Julián Román y no se pueden perder del otro lado del jardín.